Luego del derrumbe que se registró en el centro comercial ubicado en Anillo Periférico, zona del Pedregal, Colonia San Jerónimo Lídice, en la delegación de Magdalena Contreras, el secretario de Seguridad Pública capitalina, Iram Almeida, informó que el hecho fue en un tramo que ya había sido evacuado, por lo que no hay pérdidas humanas. Por parte de la Secretaría de Seguridad Pública ingresamos, hicimos un acordonamiento, las autoridades de la plaza nos dijeron que no tenía, ellos se habían percatado en breve tiempo que había alguna falla y alcanzaron a evacuar esa zona. En ese sentido confirmó que no hay reporte de personas fallecidas o heridas, sin embargo se mantienen activos los protocolos de búsqueda y rescate. Por su parte, el secretario de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo, informó que habrá una suspensión de actividades en el centro comercial e indicó que se trató de un deslizamiento por falla estructural y no por las condiciones del suelo. Indicó que todo el centro comercial será suspendido y descartó riesgo para los edificios aledaños, ya que no es un tema de subsuelo, es de la estructura de la plaza. El funcionario agregó que será el Instituto de la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México el que vea qué fue lo que falló y que determine qué es lo que se tiene que hacer. Con imágenes de Carlos Trejo, Notimex.